Liga belvillense de fútbol se diputó a una nueva fecha en la jornada de ayer con, bueno, suerte dispar para los equipos de nuestra ciudad. En primera, el único que cosechó un punto fue Argentino como visitante ante el Deportivo Leones, empató 1-1 el equipo dirigido por Gustavo Tomasa. En tanto, hubo derrotas de Bel 2-0 ante San Martín de Monteguay y de Central 3-1 ante el Urode Sintra, los dos en condición de local. El único líder es Sarmiento que volvió a ganar a San Carlos de Noettinger, en Noettinger por dos tantos contra uno. Argentino de Marcos Juárez 1, defensor de San Marcos 0 y Matienzo de Monteguay, el último campeón, venció 3-1 al Complejo Deportivo de Fustiña-Lapose. Como decíamos, puntero Sarmiento, por ahora con puntaje ideal, cuatro jugados, cuatro ganados, tiene 12 unidades el equipo alvinegro. En lo que tiene que ver con la primera B de la Liga Bolvillense de Fútbol, River empató como visitante ante Unión de Morrison 1-1, defensor de Juventud cayó 3-0 ante Huracán de Morrison y Talleres de Ballesteros y Esportivo Unión de Ordoñez empataron en un partidazo 3-3. En la otra zona, defensores de San Antonio y Villa Argentina 0-0, Roca y San Martín de Marcos Juárez 0-0, tiro federal 0, Progreso de Noettinger 4. Las posiciones, en la zona 1, Huracán de Morrison es el líder con 9 puntos, seguido por Unión con 5 y Talleres con 4. En la zona 2, Roca tiene 8, Progreso de Noettinger tiene 7 y defensores de San Antonio de Litín junto con Villa Argentina de Marcos Juárez 4 puntos. La zona 2, Roca y San Martín de Marcos Juárez 3 puntos.